¡Vamos! 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 Dale buen tiro y encajalo ¡Ven más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la gura le da así! ¡Poco! ¡Vamos! 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 ¡A la gura le da así! ¡Vuelve! ¡Ese es ese es! ¡Vuelve! Se me trae una buena Hago que esa mujer, todo el coche pero si no estaba posible por las 4 reposiciones de acuerdo a lo que ha sido Si no, si no, no... Aprende la mãe Eeeh, 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 Eeeh... ¡Lá! ¡Lá, lá, lá! ¡Lá, lá, lá! Se mancha la pantalla y va a tirar la casa a mi de esa arreta ¡Aquí va! ¡Gracias! . 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 ¡Duro! ¡Vale, arriba! ¡Bien! ¡Duro! ¡Dale, hiles! ¿Has justo? ¡Bien! ¡Duro arriba! ¡Duro arriba! ¡Duro arriba! ¡Duro abajo! ¡Brrr!